¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir con la historia, que está emocionante la verdad, no os voy a decir yo lo contrario, pero parece que todo lo opcional está cogido, no, ¿ves? Mi GPS, ¿sabes? Mira, estamos ya en otra zona, como podemos ver, ¿ves? Lo dejamos aquí en este campamento, no sé por qué no nos ha contado. Pero parece que sí que lo ha contado porque no nos está diciendo nada, que las plazas que suele decir la primera vez que vamos para algún lugar, que hay algo, lo estoy viendo, ¿sabes? Bueno, si hay una antorcha, la encendemos. A ver qué pone aquí. 25 de julio de 1982. Han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Oh, Dios. Hemos intentado huir en barca por segunda vez, pero el resultado ha sido desastroso. Sabía qué pasaría. Igual que la primera vez, la mar en calma se enfureció súbitamente. En cuanto nos alejamos de la costa, el viento comenzó a soplar con fuerza y una ola imposible destrozó nuestra barca salvavidas como si fuese un juguete. Madre mía. O sea, que están atrapados. Y tenemos un herido en estado crítico. Los demás están empezando a ponerse nerviosos y esperan que yo haga algo. Efectivamente, tengo un plan, pero ellos no forman parte de él. Qué cabrón. Son débiles y estúpidos. Todo un lastre en este lugar. He sugerido que intenten abandonar la isla otra vez, pero esta vez no me uniré a ellos. Hacerlo sería cavar mi propia tumba. Lo tengo claro. Ok. Pues este tío, día de hoy loco es, ¿vale? Así que perfecto y maravilloso. Podemos hacer algo más, aparte de haber encontrado esto, no parece. Así que nos miramos. Aún así... Vamos a ver si por un casual podemos llegar a romper lo que hay ahí abajo. Bueno, ¿os acordáis que ahí detrás de la cascada había...? Es que claro, llueve. O sea, ahí... Es que se me ha apagado la esta. Estoy totalmente convencido de ello. ¿Ves? Se me ha apagado. Me lo he intentado buguear ahí a lo sucio, pero no. Entonces, aquí esto, ¿cómo lo quemo? Si no puedo. A lo mejor tenemos que encontrar un mechero. No me acuerdo si hayan mecheros. A lo mejor sí. Y estoy haciendo tiempo con el trato ahora. Vámonos pa'lante. Ay, que me encanta de verdad, eh. Vámonos. Distracción. Dispara flechas... ...hacia paredes para distraerlos. No, ha ido el padre Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. Igual es otra chica para el ritual. Están hablando de una chica para un ritual. Oh. No, tío. Me ha tirado una bengala. Es lo peor que me podía pasar. ¿Por qué hacéis esto? ¡Uh! ¡Eres dura de pelar, instrumento! ¡Vamos! Lo he dicho, el arco está muy roto. Lo podía haber hecho todo esto en sigilo, pero... ...es lo que hay. No sé. Me han pillado y ya está. No pasa nada. Estoy lleno ya. Recupero todas mis flechas. Si solo gastáis una, pues normalmente ahora os vais a ir a recuperar todas. ¡Eh! ¡Eh! Que esto me da... Esto me da... Me da experiencia. Podemos... Cuando encontramos un campamento tenemos una habilidad que mejorar. Vale, tenemos... Tampoco ha sido para tanto. Oh. Por aquí hay algo. Seguro. Vamos. Oh, para entrar por detrás. ¿O es por aquí el camino de verdad? No lo sé. No, para ver esto. Ya está. ¡Hala! A ver qué hay aquí. ¡Ugh! Restos, seguro. Ya está. Bueno. La gente... Eh... Que sean restos es bueno. O sea, no es que sean... Va, solo restos, eh. No, no, no. Los podemos necesitar para mejorar un montón. O sea, ahora estamos mejorando una alco y una pistola. Pero lo pondremos mejorando a escopetas, metralladoras, todo eso, ¿sabes? Está bien balanceado lo de los restos, además. Porque está bien hecho como que te puedes chitar un poquito más de lo que no te chitarías. O sea, si no fueras... Si no fueras buscándolo todo, pero tampoco te puedes chitar demasiado, ¿sabes? Entonces, pues está bien. Está bien balanceado en ese aspecto, este juego. Vale, me tengo que meter por aquí. No me digas más. A ver. Farales de cristal. Disparos, farales de cristal para romperlos y que ardan. Desafío, pirómana. Agachado, no puedo disparar, por lo que veo. Cosa que no entiendo. Pero hay sombras. Y no me mola un cacho. Baja sigilosa. Pues sabes que cuando estás cerca, sigilosamente, ¿y cómo ando sigilosamente? ¡Sigue buscando! ¡En alguna parte tiene que estar! ¿Has encontrado algo en ese lado? ¡No! ¡Absolutamente nada! ¡No bajaste! ¡Cuidado! ¿No llegas muy abajo? ¡Hasta la cueva es marida! Vaya, igual se ha creído. ¡No lo crees! ¡Y haces bien! ¡Uf! Que está mirando hacia aquí. ¡Oh, me han visto, tío! ¡He fallado una flecha, tío! Como veis, en Sigiro es fácil matar, pero cuando no estás, ya te han visto es más complicado. Solo recurrir a acercarme más. ¡Uy, que me matan, loco! ¡Muérete! Tío, levanto la puta cabeza, no me jodas. Sí, claro que sí, sí, parar, hombre. Esto, me acuerdo que la primera vez también, nunca lo conseguí hacer a la primera. Vale, tengo todas las flechas ya, así que perfecto. Por aquí no parece haber nada interesante. Se está acabando, de hecho, todo. Salta hacia las tiburinas, úsalas. ¡Oh! Ah, con el pico, ¿vale? Digo yo, con las manos te abrasas. O sea... Perfecto. Modelos bloqueados, menú, estorax. Aquí. Luego nos podemos ir cambiando los modelitos, si nos apetece. ¡Oh, esto me da experiencia! Podemos ir por ahí abajo ahora también, también por ahí arriba. A ver. Todo esto parece guay. Vale, ¿dónde puedo encender yo mi antorcha? Me tienen que dar un mechero, pero ya, porque ya hemos visto dos cosas, fuego necesario, ¿ves? Ya me están dando dos cosas que se abren con... ¡Uy! ¡Adiós! Madre mía, esto es súper grande. ¡Que te caes, Lara! Yo solo quería que saltaras un poquito, no tanto. A ver, por aquí. Voy a mirar por aquí, porque esta parte parecía que era para saltar. Vale, yo creo que es para volver, ¿no? A ver. Sí, es para volver. Vámonos. ¿Puedo subir por aquí? No. O sea, ya yo que no. Pero al tejado este sí puedo saltar. Esto. Madre mía, ¿no? Todo esto. Oh, aquí hay algo. Oh, un objeto de estos con historia. Un abanico de seda. Lo podía usar tanto una aldeana como alguien de la nobleza. No tiene nada misterioso, así que perfecto. ¡Hala! Aquí puedo encender esto y ahora empezar a quemar cositas que hemos visto, como el saco ese de ahí. De piromana podemos romper todos los farolillos, si queremos, ¿eh? Para el logro de piromana. Mirad. Uy, porque estoy con el... Con la pistola así de repente. ¿Ves? Los farolillos podemos romper todos y nos dan el logrito de piromana. No sé por dónde ir, la verdad, porque por aquí... Por aquí no hemos ido. Aquí donde hemos acabado es aquí, ¿vale? Entonces voy a ver si hay algo por aquí. Mira, ahí hay restos. Siempre es bueno esperar esto. Bueno, restos no. Hay cosas. A ver qué hay aquí. No son esos restos, esto. ¡Ay, que se me para esto! ¡Juego mazo! ¡Dios, el agua! Ya. ¿O no? No sé si no lo que me han dado. Ahora vuelvo. Vale, ya estoy. Que cuando se empieza a reventizar el ordenador es porque se me está quedando sin espacio el disco duro y he tenido que borrar un montón de vídeos. Llego una semana sin borrar vídeos, eso que hay. Entonces, los brutos de este juego son mucho brutos, ¿eh? A ver. Cuando flogamos en la isla, sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. ¿Este quién es? No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Confesiones de un Solari. Es como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Matías. La voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos. Nos habló en nuestro idioma nativo. Nos contó la verdad acerca de la isla y nos ofreció dos opciones. La salvación o la muerte. Algunos se enfrentaron a él y sin dudarlo un instante los mató allí mismo. El padre Matías no parecía estar enfadado ni tener malas intenciones. Se lo veía sosegado y muy decidido. En ese mismo momento, manchado con la sangre de mis camaradas, supe que jamás me enfrentaría a él. Matías es el que vimos el otro día, que se hacía el cojo. Digo yo que se hacía el cojo porque no tenía pinta de que estuviera cojo, ¿sabes? Vamos para acá. Solamente me está dejando muchas cosas, ¿eh? Voy a encenderme la antorcha. Porque creo que es bueno encender la antorcha. A ver. Vale, se la voy a apagar ahora. ¿Hola? Oh, Dios. Oh, Dios, Lara. Oh, Dios, Lara. Atrás está jugando mucho. Están cayendo rayos, ¿eh? Madre mía. Decías que estás dejando la camisa llena de agujeritos, Lara. Parece que ya llegamos. Sí, llegué. Perfecto. Estoy yendo disparos. ¿Por qué disparan? ¿Mirá vos? Oh, Rod. Oh, la he mordido. He mordido un perro, tío. Dios, no tiene nada que ver en esto. Era mejor de verte, Lara. Siento que te hayan dejado la pierna así. No, no es tan grave como parece. ¿Has tenido noticias de los otros? Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila. Y el transmisor del salvavidas estaba dentro. Si no lo recuperamos, no saldremos de esto. Oh. Pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antiséptico. También estaban en la mochila. Mierda. Exacto. Ven aquí. Vamos. Oh, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me hagas esto, idiota del norte. Idiota del norte. Chavala al campamento y buscamos cosas. Vale. Así que tiene que pesar un montón. Gracias a Dios, está vivo. Tengo que ir a buscar la mochila. Probazo. Huellas de lobos. Oh, Dios, ¿qué estoy haciendo? Vamos a seguir a los lobos, ¿no? La manada está por ahí arriba. Vale. Instinto de supervivencia, Q. Ah, vale. Te pone el rayito y ya está. Ok. Pues nosotros hemos venido por ahí, ¿no? Digo yo. Sí. Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Porque es un nuevo campamento y hasta que encontremos otra vez, cosa es lo que puede, la de tiempo que puede pasar, ¿sabes? Vamos a poner esto un poquito así los alrededores. Tan chiquitito. La no voy a salir de aquí. Parece que hay nada por aquí. Pues shock. Lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho este capitulito, darle like, favoritos y suscribiros a mi canal, que son cuatro clics. Y me haces feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejéis los comentarios en el Twitter. Que jodas que dicen, como siempre, y os vemos mañana más y mejor. Y antes de irnos, vamos a subirnos un puntualidad aquí. ¿Qué podemos subirnos? A ver. Saqueo. Oh, saqueo me interesa, seguro. Agilidad de escalada, orientación, cartografía. A lo mejor cartografía para las cosas. Y aquí podemos hacer disparo certero o capacidad de carga. La concentración mental te permite disponer más tiempo para apuntar con el arco. Dominar. Eso me gusta. Pues ya está, gentecilla. Ahora sí que sí, lo vas a dejar por aquí. Chaito. Adiós.